Hola, soy Orrey y aquí estoy con Tenis Managers 2022 y la Orrey Tennis Academy. Bueno, tenemos ahora un torneo en hierba, con Robin en plena forma, mayor que antes de Wimbledon. Planificada la temporada siguiente, el siguiente bloque, pista dura, para San José, Toronto, Cincinnati, Kampai y el Yusopen. Así que bueno, vamos allá. Torre para ganar, pero bueno, exenta en primera ronda, primera cabeza, el torneo. El vecino está en el Yusopen, que se cumplió en primera ronda, sexto cabeza de serie de ese torneo. Y G. Tennanton, que va a la tierra, sexto cabeza de serie, se enfrenta a Sanz Novich, décimo, cuarta cabeza de serie. Y Kennedy, pues, recuperándose de lesión. Tendrá que decir adiós, obviamente, en esos torneos vemos que está inscrito. Pasaje Terrington, sin acento. Y nos ha tocado con Ciareto, 122 del mundo. Ha dado fácil su partido. Tenemos tres enfrentamientos con una derrota. La primera, el partido que jugamos, bueno, ha sido reciente. Perdimos en Melbourne en 2025, aunque luego la ganamos en Turkestan, esta misma temporada. Y el año pasado en Melbourne volvemos a encontrarnos. Esta vez, victoria más fácil, está en medio que forma. Así que, a priori, es un partido fácil. La primera, el partido que jugamos, es un partido fácil. Tendremos la bola de break, ese buen ataque. Otra más para Robin. Termina encontrando el passing. Busca el doble break. Ahí llega. Dos o las de set. Bien, esa bala con un saque directo. Ahora, voy a ganar la golea. Y bueno, relativamente fácil. 100% con el servicio. Esto, lo que nos ha dado problemas durante el torneo. Anterior. Salva la bola de break. Tiene aquí de Robin, tres opciones. Tiene aquí de Robin, tres opciones. Están jugando con el segundo. Pero, el roll no perdona. Y se ponía con break arriba. y además ahora bola de partido en esta nueva opción de Breck, que la salva la italiana. Y van 3 con el saque, que es bastante fácil. He tenido un 92% de puntos con el primer saque y 91 con el segundo, muy superior. Cae, cae, ni de lo jamás antes que no se presenta y pasa a Rectorington. No me da tiempo a ir a Zina. Bueno, victoria, Berbit, 96 del mundo, decimos una cabeza de serie. Enfrentamientos, la jugada de 19 años. Excelente forma, ahora polivalente. Esa es la de partido fácil. Tiene dos bolas de Breck. No, es que se parezca mucho a la de la foto. Espera acá arriba. Cielo de Breck. Voy a cerrar el set con un rosco. Mucha pista. Y salta esa bola de set. Ahora sí, con el Breck. 6-0. Segundo set. Muchos ganadores, pero... Dominando. Un poquito el partido. Este segundo set. Hizo ya su primer juego. Y ahora tiene opción de Breck. Buen drive. Bueno, la ventaja no aprovechaba. Y otra opción. Ahora, Berbit. Esto suele empezar. Puede. Fue por poco. Ahora se va ro Royner-Fig. Tiene buena opción de Breck. 40-15 van a cerrar un partido bastante sencillo se abran con una golea 60-61 muchísima autoridad voy a ganar tantos puntos con el sac despreocupada, presuntuosa cae G. Terrington y Zina sigue avanzando bueno Matilda Mutuzic séptima cabeza de serie en el torneo vemos tres victorias de la jugadora británica el año pasado en hierba en Manchester ganamos 6-3-5-1 en buena forma time first set fourth second set la opción de break la primera conseguida ahora opción de doble break 40- nada empiezan a quedar algo pequeños ya siempre ha dominado los dos 50-30 esta que aguantó está arrasando es que tal como va el tema no hacemos nada precárriba 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 doble break 40 para cerrar el partido salva la primera bola de partido la segunda está bien por un error de ahora aunque se me queda en la red bueno está jugando ahora Mutuzic iß si estaba fuera W6-1 partido con mucha superioridad de Robin Calicina a los cuartos bueno pues Robin contra Lucky por abajo Burel con Juan porque Barton Kuba ha tenido que retirarse 1-1 con la griega que nos ganó y Roland Garros la temporada pasada y un primer enfrentamiento hace ya mucho en las finales Junior así que bueno que ir con ojito está preocupada bueno vamos a hacer todo ahí activándola y llegar a las opciones de break para Lucky mira bien salvada si me gusta con un error ropa larga preca bajo tiene el servicio para el set nada 40 apretando Robin cuando corresponde vuelve nos apaga y salva va a primera segunda se queda a red con el segundo lo saque una pena uuuh ya listo ganamos para hacer el break Piro sufre ahora con el servicio bola alta ahora una bola larga aplica otra bola larguísima de la vieja y el drive ahora cerra el punto pero sigue apretándola aquí se aprieta y llega al break vuelve a tener servicio para el set a la primera se le va salva la segunda me da bola de set para Lucky eso se va también apretando Robin pero no llega en la bola de break está jugando con muchos segundos que 6 segundos ha sido muy bueno vaya revés cruzado Giro no y María y que tiene la bola de break otro segundo increíble está sufriendo con el servicio ahora sí bola de break Robin se arma otro segundo increíble problema de los primeros pero ahora el resto ha sido muy malo y es otra bola esa resto profundo esta vez ante un primer servicio se invierte pero no se ha sido un buen tiro y ahí tenía el punto donde no se queda la red aquí set increíble no marcamos la diferencia en servicio 10 por 21 igualdad mucha igualdad mucha igualdad lo ha tenido ahí lo ha tenido 14-8 voy a intentar jugar un poco más al revés bueno ahora lo que buscamos llega la primera opción de break paralelo fácil y bueno vamos a ver ahora nada 40 después de conseguir el break esto profundo desangulo con bote alto para salvar la primera es un poco lejos pero voy a entrar en el break Un juego con 5 iguales Vale, break Aquí que encima Es con segundo saque Tiro la salva Ahora es al revés Más es bola de set para Robin Durísimo el partido Ante la agrícola La salva Con esa Bolea Otra más Es primer saque El resto se va afuera Pero siguen llegando las opciones de break Hay que aprovecharla Pero si le quiten la resa Ahí esa bola para atacar Otra más La idésima Cortado Nos hace Subir Pero ahora nos hace retroceder Se están un poco volviendo locos Para conseguir el algo Sacha había jugado con nosotros No cierra Al final sí Ha tenido no sé cuántas ventajas Y ojo Físicamente Empieza a notar la dureza del partido Dos horas 6-0 Robin 6-0 Robin 6-0 Robin Se va afuera Bueno Segunda bola de set Bueno Segunda bola de set No Voyas Con el Antes del tiebreak Pero bueno Finalmente Lo consigue en el tiebreak Y es un partido Durísimo Durísimo Solo Dos errores forzados por dos Vamos a poner el Lo primero Volver a esto Y vamos a eso Empieza Robin Con opciones de break ¿Qué? Qué bien, se ha estirado a Robin Salvo la corta Voy a recuperar Aquí el break Y nos sigo apretando Voy a buscar la griega Se break El igual el partido Por poquísimo Y se revisa aguantando Salvo otra situación délicada Y tiene el sende doble break Que no llegó Una de partido Y ahí lo consiguió Robin Partió muy duro Que ha sabido sacar adelante Parecía que nos fueran a poner tanta oposición Bueno, sin Johan Que ganó a Burel Y que nos volvemos a enfrentar a ella Hemos de ganar la Burel En un extraño partido Fácil pero que se nos complicó Así que bueno Vamos a ver Está en media forma Vamos a hablar de llevar a la red Como casi todo Pero Aquí damos relajación Que no sé No es lo que queríamos Ni mucho menos Que hemos empeorado la situación Empieza Robin con nada 40 ¿Qué pasa? Salgo nació Una Y salgo a las tres Ahora una cuarta Eso Ya no la devuelve Saca un break El partido A por el doble break Al final Costó hacer el break inicial Pero puede caer un rosco Bueno Pues superioridad nuevamente Vamos a ver si esta vez La jugadora china Es capaz de Darle la vuelta a la situación De momento he hecho un juego Llega el break Y ahora No se puede escapar Hasta final Hay bola de partido El resto Y se han cruzado Acelera Robin Porque es el torneo Esta vez No se dejó remontar Por la jugadora china Y esto va a hacer que lleguemos Totalmente enchufados A Wimbledon Pero veremos ahí Qué es lo que pasa Así que bueno Mi entrevista Que haremos ahora Que haremos ahora Pero Vamos a ir Alejando por aquí Y en el siguiente Vídeo El siguiente capítulo Toca Wimbledon Llegando ya digo En muy buena Condición Final en En Herton Bengos Semis en Birmingham Y Victoria Mallorca Con una adaptación A hierba Bastante buena Así que vamos a ver Qué podemos hacer En este Grand Slam A ver si podemos romper La barrera que tenemos De cuartos De final Conseguimos La temporada pasada En Román Garros Así que nada Estamos aquí Me despido Hasta luego